¡Hey! ¿Qué tal digital? Espero que te encuentres muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy, tal y como viste en la descripción del vídeo, vamos a ver el paso a paso en cómo convertir una página personal de Facebook en una página de negocios. Sí, tal y como lo estás escuchando. Si te preguntas de dónde van a venir estos seguidores, sencillo, los seguidores van a venir de la lista de amigos que tienes en tu Facebook personal. Así que si eres de las personas que tienen muchos amigos en la cuenta personal de Facebook y estás promoviendo, estás trabajando tu marca personal, vamos a convertir en este momento todos esos amigos que tienes en tu cuenta personal y lo vamos a convertir ahora en seguidores. Así que vamos en este momento a crear esa página. Ok, listo. Ya nos encontramos aquí en nuestra pantalla. Como les mencionaba, vamos a crear una nueva página de negocio partiendo con la cuenta personal. En este caso estoy utilizando la página personal de Andreina Olave. Ella es una de nuestras clientes. Ella trabaja en Unilife con productos de salud y belleza. Ella, como ustedes pueden ver, tiene tres páginas de negocio. Ok, aquí tenemos las tres páginas. Esta tiene cero me gusta, esta tiene 324 y esta tiene 9 me gusta. Estas son las tres páginas de negocio que tiene ella. No llegan ninguna ni sumando a las tres, llegan a los 500 me gusta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la página personal. Ok, me voy a acercar y vamos a verificar que ella tiene 3.851 amigos. 3.851 amigos en su cuenta personal, en su cuenta de Facebook personal. Ok, entonces tiene mucho más amigos que seguidores en estas tres páginas. Entonces, yo les mencionaba que vamos a crear una nueva página de negocio, una cuarta página partiendo de la página personal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir estos amigos en seguidores. Entonces, vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a colocar el enlace. Este enlace lo vas a encontrar en la descripción del vídeo. Ok, y aquí se va a abrir esta herramienta que te va a permitir convertir tu página personal en una cuenta profesional. En este caso aplica con una marca personal. Ok, muchas personas que trabajan en Unilife tienen que trabajar su marca personal. En este caso vamos a trabajar la marca personal de Andreina Olave con una nueva fanpage y en este caso todos sus amigos se convierten en seguidores. Vamos a darle clic a empezar. Perfecto. La primera opción que me pide es elegir categorías. Vamos a elegir personaje público. Ok, bloguero, emprendedor. Siguiente. Ok, la siguiente opción me dice amigos y seguidores. Entonces dice todos los amigos. Ok, tengo marcado a todos los amigos. En este caso son tres mil seiscientos que me salen. Aquí salen solicitudes de amistad y seguidores. Todos están marcados para que ellos que son amigos en este momento se conviertan en los nuevos seguidores de la página que estoy creando. Siguiente. Ok, aquí si yo deseo puedo seleccionar voy a seleccionar todos. Es decir, el contenido que está en mi página personal lo voy a pasar en esta nueva página y va a ser ya contenido de una página de negocio. Entonces esto es favorable ya que estoy creando una página nueva pero no estoy empezando desde cero sino con contenido ya real que se ha publicado anteriormente y con amigos que ahora son seguidores. Vamos a darle clic en siguiente. Ok, y aquí me sale todos los datos que yo pude registrar. La categoría de la página. Elegí personaje público, bloguero, emprendedor. La opción de amigos. Todos mis amigos se copiarán y se convertirán en seguidores. Y todas las fotografías y los vídeos. Es decir, todo el contenido que utilicé en mi página personal ahora es mi página de negocio. Ahora vamos a darle clic a la opción crear página y como visualizan ahí dice se está creando la vista previa de tu página. Es decir, está reuniendo toda la información y básicamente tengo una nueva página de negocio llamada Andreina Olave Márquez en la cual si vamos a ver ok, se está reuniendo toda la información, están todas las fotos ok, está la fecha de creación ok, entonces hay que esperar unos momentos vamos a publicar página ey, 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 espera. Tal y como viste antes de publicar te estás mencionando que en el vídeo estoy diciendo varias veces ok ok, entonces quiero aprovechar este ok ok para hacer un sorteo. Si estás viendo este vídeo quiero que lo veas completo y menciones en los comentarios cuantas veces digo la palabra ok en este vídeo una vez que comentes voy a elegir a las 10 primeras personas que comenten la voy a elegir para llevarlas a la cuenta de Instagram en la cual voy a hacer el sorteo y la ganadora va a ser acreedora a el curso completo de ventas en redes sociales para su negocio así que estate atento y di cuantas veces digo la palabra ok ok ahora sí amigos listo ya tenemos la nueva página como ustedes pueden ver ya tenemos 4 páginas teníamos solo 3 la nueva página Andreina Olave Márquez y esta página nueva ya tiene 3.608 me gustas y tiene 4.456 seguimientos ok básicamente una página nueva ya con 3.600 partiendo de una página personal si nos vamos a la opción de página ustedes pueden ver antes de publicar que sale esta este mensaje de alerta que dice las personas no pueden ver esta página aún puedes publicarla cuando esté lista para que todas la vean ¿por qué no está aún lista la página? te vas a preguntar sencillo porque recuerda que nosotros pusimos la opción además de que se copien los amigos y que estos se conviertan en seguidores también pusimos que se copien no solo las fotos sino también los videos entonces demora un poco más de lo previsto porque copiamos todos los videos que se encontraban en la página personal cuando la página esté lista te lo va a mencionar aquí y le vas a dar clic en la opción pública lo que puedes hacer también es dirigirte al menú de tu página vas a encontrar la opción configuración recuerda que si el ambiente de tu página o el tema es el anterior o la versión clásica el botón se puede encontrar aquí en la opción configuración de tu página pero vamos a darle a configuración y aquí te va a salir la opción visibilidad entonces te dice páginas sin publicar como puedes ver y le damos clic en editar no podemos editarlo porque menciona el siguiente tu página todavía se está creando cuando esté completa podrás publicarla para que el público pueda verla tal y como mencionaba la página aún está tal y como puedes visualizar aún no está completa al 100% porque le faltan los videos ok entonces esta es la opción ya tenemos una nueva página de negocio para trabajar mi marca personal pero no partiendo con el típico cero me gusta o haciendo que mi mamá mi primo y el vecino me siga sino ya partiendo con una página con 3608 me gusta en este caso partiendo de la cuenta personal de André si tú tienes una página personal sabiendo que la página personal el máximo de amigos es de 5000 ok y si quieres trabajar tu marca personal con tu negocio si te encuentras en alguna red de mercadeo ok esta página personal con 5000 amigos ya la puedes convertir como lo hemos hecho el día de hoy en seguidores listo mis amigos espero que les haya gustado este nuevo video que ha sido con el único motivo de dar ese paso agigantado para muchas personas que tienen años y ni siquiera el Espíritu Santo lo sigue solo lo sigue su mamá y el vecino para que puedan tener una nueva página de negocio y poder escalar a gran nivel así que si te gustó este video espero que le des me gusta que le suscribas y que le des click a la campanita para que estés atento a los nuevos videos que te ayudarán a emprender correctamente en el mundo de las redes sociales nos vemos y que le des todo ¡Gracias!